Hola chicos te comparto unos deliciosos roles que te van a encantar porque son súper fáciles con harinas preparadas pero el glaseado con queso crema lo lleva a otro nivel, bien deliciosos solamente necesitas las láminas de los cuernitos, utilizas dos para que te salgan grandecitos vamos a pegarlas, aquí nada más tratamos de extenderlas bien y pegarlas estoy utilizando aquí la mitad de una barrita de mantequilla sin sal a temperatura ambiente para que sea más fácil de untar, también estoy utilizando media taza de azúcar morena también aquí es opcional a tu gusto si quieres ponerle más o quieres ponerle menos también le estoy poniendo una tapita de canela en polvo y también lo tratamos de untar muy bien aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a empezar a enrollar pero no aplastarlo simplemente que se vaya haciendo el rolito solo aquí vamos a utilizar una bandeja que tengas a mano, le ponemos poquito spray y si los cortas así te van a salir 8 pero si tú gustas pues puedes hacer más pequeñitos para que te salgan más aquí los vamos a extender un poco porque van a engrandecer y los vamos a hornear a 350 Fahrenheit por 18 a 20 minutos para el glaseado necesitas una barrita de queso crema a temperatura ambiente y la mitad de la barrita de mantequilla solamente los vas a mezclar bien con un poquito de lechera yo voy a utilizar media lata aquí le puse también un chorrito de esencia de vainilla y aquí le vamos a agregar el otro cuartito de la lechera en un total la mitad pero si es tu gusto puedes ponerle más o puedes ponerle menos dependiendo de tu paladar es la cantidad de la lechera que le vas a poner solamente lo mezclas bien y aquí ya empezamos a ponerlo cuando ya estén fríos los dejé enfriar y chicos de por sí que los roles ya son deliciosos así es que el queso crema lo lleva a otro nivel son súper deliciosos aquí también piqué un poquito de fresas con glaseado de fresa como el jerecito de fresa y también aquí les puse nuez a otros y quedaron deliciosos